Vamos a preparar el corazón como el que prepara el terreno para recibir la semilla. También le pedimos a Dios que nos conceda buena semilla, que el Espíritu Santo de Dios, que el Espíritu Santo de Dios esté en mi corazón y en mi boca, que esté en vuestros oídos y en vuestro corazón. Decía el apóstol San Pablo a alguna comunidad, recibisteis la palabra de Dios como lo que es. Que así también nosotros recibamos lo que viene del Señor. Unámonos al corazón de Jesús en oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo que se puede decir sin exageración que el signo más característico del amor de Cristo es la cruz. ¿En qué nos apoyamos para decir esto? En que el mismo Cristo dijo No hay amor más grande que dar la vida. Y el lugar donde Él dio la vida, el lugar donde nos dio vida, es la cruz. Por eso también algunos autores espirituales hablan de la cruz como un lecho matrimonial, un tálamo. En donde Cristo se une al alma. Las bodas siempre se celebran en la cruz. La cruz ha sido comparada también como el lugar del nacimiento porque del costado de Cristo ha nacido la iglesia y esto sucede en la cruz. La cruz ha sido comparada también con una fuente y por eso se nos invita a beber de las fuentes de la salvación. La cruz es el lugar de la victoria sobre el enemigo porque dice Cristo refiriéndose a su pasión ahora va a ser juzgado el príncipe de este mundo. Es más, va a ser echado fuera. Así que la cruz es el signo característico del amor del Señor. Aquellos que han amado a Cristo con profundidad, con constancia, con ardor siempre llegan al misterio de la cruz. En teología de la vida espiritual se habla de tres etapas. casi todos los autores hablan de tres etapas. Los nombres clásicos son vía purgativa, vía iluminativa y vía unitiva. La vía purgativa hace referencia a purgar, limpiar, corresponde como al primer tiempo, el tiempo de la conversión. la vía iluminativa corresponde a la formación, el conocimiento más profundo de nuestra fe y el conocimiento también de nuestra iglesia. Pero no es solo conocimiento, es formación en la virtud. Esa es la vía iluminativa. Pero fíjate que la plenitud está en la vía unitiva y la vía unitiva es la propia de los mártires, de los místicos y está marcada completamente por el misterio de la cruz. De tal manera que la cruz es como la gran señal que nos saluda desde el principio y que nos acompaña hasta el final. Está por todas partes en nuestra liturgia, en las oraciones, en las construcciones. La cruz es la gran detestada por los enemigos de la iglesia. Aquí, por ejemplo, en España, pues, estáis todos enterados de la guerra que hay contra la cruz inmensa, el Valle de los Caídos. Pero, ese es sólo un episodio más de una auténtica guerra contra la cruz que ha venido sucediendo con mayor o menor intensidad desde hace bastante tiempo. Ahora, no sólo en España, pero, yo suelo decir que en este país todo es como particularmente intenso. el que va a ser santo es así con toda la gana. Pero, lamentablemente, el que va a pecar o a blasfemar o a perseguir es con toda la gana también. Todo es intenso. Entonces, pues, lo que estamos encontrando, lo que estamos encontrando es que hay una auténtica guerra contra la cruz. es el símbolo religioso más odiado. Es muy fuerte. ¿Cuántas escenas, cuántas fotos, cuántos videos hemos visto de cruces que derriban, cruces que quitan? A veces en poblaciones pequeñas. Pero es que el odio contra la cruz pues no tiene por lo visto no tiene frontera. Le duele a uno mucho poblaciones pequeñas que han tenido toda la vida una cruz en la plaza pública y a nombre de ciertas leyes de neutralidad religiosa o cualquier cosa, entonces a quitarla. Esto es muy significativo. la cruz entonces es el sello del amor cristiano, el sello, el estilo propio de amar de Jesús. La cruz está por supuesto en el final de la vida de Cristo, pero es que la cruz acompañó toda la vida de Cristo. recordemos que el último de los cánticos del siervo, estos textos poéticos bellísimos que están en Isaías, esos cánticos capítulos 42, 49, 50 y luego 52, 53, el último es el de 52, 53, en ese último cántico se describe al siervo de Yahvé diciendo varón de dolores acostumbrado a sufrimientos y si luego miramos los evangelios encontramos que se cumplió a la letra la cruz entendida aquí como sufrimiento, exclusión, pero también ofrenda acompañó toda la vida del Señor odiado ya en su nacimiento rechazado ya en su nacimiento perseguido siendo niño luego oculto en la humildad como sepultado en Nazaret luego atacado por el demonio en el desierto y luego impresiona mucho cuando uno lee el evangelio por ejemplo a San Marcos impresiona mucho ver como desde muy pronto en el ministerio público del Señor aparecen los enemigos los enemigos quienes son en ese caso pues los escribas los fariseos los saduceos los herodianos la cruz marcó la vida del Señor y parece parece que hay dos palabras claves en el misterio de la cruz uno es el sufrimiento y el otro es la ofrenda podemos decir que el sufrimiento se le inflige al Señor y la ofrenda es lo que Él da esas dos palabras amigos queridos son yo diría indispensables para acercarnos a este misterio la cruz tiene sufrimiento y la cruz tiene ofrenda pero a esas dos tenemos que agregar una tercera palabra que es la palabra fruto la cruz es fecunda no es sufrimiento estéril no es ofrenda perdida es un sufrimiento y es una ofrenda que trae fruto y cuál es ese fruto pues mira alrededor ahí lo tienes cada uno de nosotros hay un salmo que dice filisteos tirios y etíopes han nacido en ti lo dice refiriéndose a Jerusalén todas mis fuentes están en ti dicen de Jerusalén pues nosotros podríamos decir eso de la cruz de Cristo cada uno de nosotros es un fruto cada uno de nosotros puede decir yo nací de su amor lo dice expresamente el capítulo primero de San Juan estos refiriéndose a los que creen en su nombre a nosotros estos no han nacido de deseo de varón no han nacido de la carne y la sangre han nacido de Dios nosotros somos el fruto el fruto de ese amor cada uno de nosotros puede y debe mirar a la cruz como su lugar de nacimiento en ti nací así debemos mirar a la cruz en ti nací en ti está mi fuente en ti empezó mi vida pero a la vez la cruz es la culminación del camino de ti nací y hacia ti voy por eso la muerte de los santos es siempre una participación como un eco de la cruz y a través de esa participación también tenemos sufrimiento ofrenda y fruto de aquí en adelante nos vamos a quedar con esas tres palabras como esa especie de triángulo sufrimiento ofrenda y fruto esas tres palabras son como el discernimiento también para nuestras propias cruces porque hay que saber que Jesús dijo el que no tome su cruz cada día cada día no puede ser discípulo mío o sea que así como la cruz es el sello característico de su amor la cruz es también nuestro sello característico estamos invitados pero también diría obligados con obligación de amor con obligación intrínseca estamos invitados y estamos obligados a llevar vidas crucificadas decía San Pablo a mí que nadie me moleste yo llevo en mi cuerpo las señales de Cristo esas señales de Cristo en el caso de él eran también sus cicatrices Pablo murió con el cuerpo marcado por cicatrices por lo menos tres veces fue sometido a uno de los castigos más duros que permitía la ley de Moisés que eran los 40 azotes menos uno ¿por qué tenía ese nombre tan raro? porque a los 40 ponían porque a los 40 azotes ponían los judíos que la persona moría entonces los 39 azotes o los 40 menos uno que siempre los nombran así significan esto que es una cosa brutal preparados te vamos a golpear y te vamos a dar tal paliza que vas a llegar hasta el borde de la muerte te vamos a llevar hasta el borde de la muerte eso es lo que significan los 39 azotes porque además la idea de los azotes era reventarle la piel a la persona o sea que son unos golpes brutales que hacen estallar la piel te vamos a golpear de tal manera que te vamos a llevar hasta el borde de la muerte era el castigo más severo quitando la muerte la muerte usualmente era por apedreamiento lapidación entonces Pablo recibió ese castigo que era el castigo propio de herejes que era el castigo propio de rebeldes no una vez ni dos sino por lo menos tres o sea que él tenía cicatrices en las cicatrices si nosotros hubiéramos visto la espalda de Pablo en su vejez debió morir de unos 60 y tantos años algo menos de 70 la espalda de él estaba cruzada por profundas cicatrices Pablo resume su vida en la segunda los corintios diciendo noches sin dormir y días sin comer esas descripciones de Pablo en segunda corintios por allá los capítulos tercero cuarto hay que leerla porque esos son esos son los estigmas esos son las huellas del amor entonces decía Pablo yo llevo en mi cuerpo las señales de Cristo y nosotros hemos de morir crucificados también no todos estamos llamados al martirio es una gracia muy especial eso no es simple heroísmo humano no es simple aguante es una gracia pero no todos estamos llamados al martirio Dios sabrá quién es lo que sí está claro es que en el mártir por ejemplo en Pablo que además murió decapitado en el mártir el amor va esculpiendo el cuerpo ese cuerpo cicatrizado consumido de Pablo es un cuerpo esculpido por la cruz y hay que tener en cuenta que el amor esculpe el amor es el escultor del cuerpo de los santos comentaba en alguna predicación os comentaba sobre la mirada de Juan Pablo segundo esos ojos capaces de transmitir tanto esos ojos no se modelan en un día tú vas esculpiendo tus ojos tú vas esculpiendo tu sonrisa cada una de las arrugas de nuestro rostro y de nuestro cuerpo tiene una historia en el caso de los santos es siempre una historia de amor todos vamos envejeciendo todos y lo hermoso es que cada arruga cuente una historia pero que sea una historia de amor una historia de Dios para mí una santa que me hace pensar mucho en esto muy reciente es Santa Teresa de Calcuta porque claro como es una santa tan reciente pues hay muchas fotos de ella os invito a mirar ese rostro arrugas dentro de arrugas y de nuevo los ojos a mí los ojos de ella me dicen tanto porque la pregunta es ¿cómo se vuelven los ojos que han amado? ¿cómo se vuelven los ojos que han atendido a centenares de leprosos de pordioseros de gente excluida? ¿cómo te cambian los ojos cuando amas? ¿cómo te cambian los ojos cuando sirves? ¿cómo te cambia la sonrisa? ¿cómo vas esculpiendo tu rostro? decía por ahí un psicólogo a partir de los 30 la mayor parte de nosotros aquí tenemos más de 30 a partir de los 30 cada uno es responsable de su cara ya no le eches la culpa a nadie que mi papá que mi mamá no, no, no a partir de los 30 cada uno es responsable de su cara entonces tu cuerpo es tu escultura y lo importante es que la escultura la haga el amor que sea el amor de Cristo de tal manera que nuestro semblante nuestros gestos nuestras actitudes el tono de nuestra voz porque todo lo vas esculpiendo todo y a medida que todo se va esculpiendo a medida que todo se va haciendo tú mismo te conviertes en una expresión de Dios decía San Pablo llevamos a rostro descubierto la gloria de Dios llevamos a rostro descubierto la gloria de Dios así que nosotros estamos llamados también a expresar el amor de la cruz ese amor de la cruz tendrá entonces las tres señales sufrimiento ofrenda y fruto el rostro de Santa Teresa de Calcuta no es un rostro bonito según los estándares del mundo es una mujer anciana que parece que o nunca fue bonita o lo fue por muy breve tiempo según el mundo según el mundo pero luego una persona como yo y seguro que muchos más podemos mirar esos ojos que tienen como una tristeza pero al mismo tiempo como una dulzura podemos mirar esos ojos durante horas ella ha sido formada en el amor y así cada santo la cruz no es fácil de entender la cruz es imposible de entender pero lo mismo hay que decir de Dios quien podría decir yo entiendo a Dios estaría mintiendo o exagerando o burlándose así como Dios al encarnarse asumió la naturaleza humana así también ese hombre Dios al ser crucificado asumió todo el dolor humano de manera que la cruz es como una especie de segunda encarnación si por su encarnación Cristo asumió nuestra naturaleza luego en la cruz asumió nuestro dolor por eso la cruz es como un doble descenso el primer descenso también llamado en teología kénosis el primer descenso es que Dios se haya hecho hombre el segundo descenso es que ese hombre se haya convertido en algo que dice el profeta de Isaías tan desfigurado vimos que no parecía humano enorme humildad que Dios se haya hecho hombre que el verbo se haya hecho carne enorme humildad pero mayor humildad que ese hombre haya llegado a tal punto que la escritura lo describe con estas palabras soy un gusano no un hombre y también dice al verme se apartan de mí la cruz es incomprensible y sin embargo la cruz es la que hace entenderlo todo escribe eso que te conviene la cruz es incomprensible pero la cruz es la única que puede hacerte comprender todo sin el misterio de la cruz el sufrimiento y la muerte se presentan como una burla dolorosa una burla dolorosa a la puerta de todas nuestras fiestas y a la puerta de todas nuestras alegrías está siempre la carcajada del dolor como diciéndonos muy feliz espera la que te tengo muy feliz aguarda que ya la muerte viene y por eso por eso huimos por eso desobedecemos al libro eclesiastes el eclesiastes dice en el día de la alegría acuérdate del duelo en el día del duelo acuérdate de la alegría pero nosotros no le hacemos caso al libro de la eclesiastes cuando estamos felices tratamos de no pensar en nada nada malo error gravísimo error gravísimo donde yo más lo noto es en las bodas si me preguntáis yo creo que el mayor error que están cometiendo las parejas que escogen casarse que también son menos si me preguntáis el error que cometen las parejas es que no se preparan para el hogar sino se preparan para la boda y en la boda gastan de una manera absurda de una manera ridícula gastan entonces nosotros no le hacemos caso al eclesiastes se nos olvida y por qué se nos olvida por qué huimos por qué cuando estamos a gusto cuando estamos bien cuando estamos con los amigos cuando estamos con la persona amada no queremos pensar nada malo por qué porque no tenemos cómo digerirlo es que la cruz esto es lo más raro que vais a oír hoy la cruz es el digestivo la cruz es la única que puede hacerte entender el propósito del dolor el propósito del sufrimiento el propósito de la pérdida el propósito de la ausencia el propósito de la persecución por eso una mujer tan grande porque Dios la hizo grande en el espíritu santa teresa de jesús predicando a sus monjas ella ella que sufrió tanto fue tan calumniada fue tan odiada porque es que la gente habla de santa teresa como si ella se lo hubiera pasado en un escritorio escribiendo cosas maravillosas y dulces y místicas le predicaba a las monjas teresa y de tantas frases de ella se me ha quedado grabada esta hermanas mientras no os traguéis la muerte no daréis paso en la vida espiritual y que es tragarse la muerte lo que uno no quiere hacer uno no quiere tragarse la muerte se nos olvida que cuando comulgamos estamos comulgando con el cristo de la pascua el que murió crucificado machacado como decía hermosamente un padre de la iglesia no se hace pan sin moler la harina y molida hay que remojarla y asarla entonces nosotros no queremos pensar en eso y por eso nuestra vida espiritual es mediocre porque queremos el fruto sin el árbol y así no funciona mientras no os traguéis la muerte decía Teresa con esa crudeza tan castellana y tan española digo yo mientras no os traguéis la muerte cosa tan dura entonces la cruz nos enseña a tragarnos la muerte y esto conecta con lo que hemos dicho en la otra predicación sobre la alegría recuerda que dijimos que había siete señales que son como el diccionario de Cristo para el amor que son el discernimiento y entonces eso empezaba por la humildad y luego venía la paz y luego la alegría y cuando nosotros hablamos de la alegría dijimos que sólo puede haber alegría que permanezca en aquella persona que ha superado la decepción y ha rozado la eternidad en ese momento no lo mencioné pero ahora lo podemos decir ese superar la decepción eso es lo que sucede con la cruz uno tiene que estar muy decepcionado ¿quién es el primer decepcionado? Cristo ¿dónde dice eso la Biblia? esto se lo está inventando el padre Nelson pues sí lo dice busca Juan 2 24 25 ahí lo dice no me invento nada mi trabajo no es inventar ay Dios me libre Dios me libre el día que yo empiece a inventar por favor corregidme y decir mira tú a confesarte no 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 uno no tiene que inventar la fe no es de inventar la fe no es de inventar la fe es de transmitir entonces si tú miras Juan 2 24 25 dice que Cristo no necesitaba que nadie le diera referencias de nadie porque él sabía lo que hay en cada hombre pero dice también esta expresión y no se fiaba de nadie porque los conocía a todos o sea no me estoy inventando nada no se fiaba de nadie entonces Cristo es el gran decepcionado como aquel que había vivido la cruz y por eso a Cristo nadie pudo escandalizarlo nunca el demonio hacía sus shows Cristo tranquilo luego le contaron una vez fueron unos que esto me lo van a entender mis amigos latinoamericanos porque creo que esa serie no se ha transmitido aquí en España una serie que es muy popular en latinoamérica o en hispanoamérica que se llama el chavo del ocho el chavo del ocho tiene varios personajes que son muy reconocibles allá en nuestro país el chavo del ocho usted se acuerda del chavo del ocho en la niñez y entonces había un personaje que cuando tenía chisme fresco que por eso es que estoy citando aquí al chavo del ocho aquí se cita la biblia y el chavo del ocho y de todo se cita aquí cuando tenía chisme fresco entonces él usaba esta expresión que a uno se le queda grabada fíjate 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 fueron los chismosos donde Cristo a decirle fíjate fíjate que se cayó una torre y que mató dieciocho fíjate que estaban unos galileos ofreciendo unos sacrificios y Pilato los mandó matar y mezcló la sangre de ellos con la sangre y los sacrificios tú sabes lo que es la sangre para un judío y otro llegó fíjate 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 que Herodes te está buscando para matarte hay gente que tiene como un cierto placer en ver si uno se va a escandalizar lo que decíamos pero yo te tengo otra peor yo te tengo otra peor pero es que pero es que no es nada ahora oye óyeme óyeme como os he contado yo estudié en Irlanda mi doctorado y entonces y entonces allá a veces yo oía en Irlanda oía chistes sobre españoles y no eran chistes caritativos por ejemplo decían mira España es el país donde más interrumpen a la gente hablando y a juzgar de mis ojos yo creo que sí ese es un deporte nacional hay que interrumpir a la otra persona es el país del mundo donde más mandan callar a la gente calla calla a uno lo mandan callar cada rato mira que que pilato calla calla que te tengo otra peor bueno a Cristo trataban de escandalizarlo que el odio te busca para matarte responde Cristo con esa serenidad con esa majestad ir y decirle a ese zorro trató a Herodes de zorro que eso en ningún país es un elogio ir a decirle a ese zorro que hoy y mañana trabajo pasado mañana llego a mi final o sea señor Herodes no es cuando tú digas es cuando haya dispuesto mi padre además a mí nadie me quita la vida yo la doy fíjate sufrimiento ofrenda y fruto si uno se queda solo en el sufrimiento eso no es cruz si es ofrenda sin sufrimiento no es cruz si uno pretende fruto sin ofrenda no es cruz si uno pretende fruto sin sufrimiento se engaña esas tres las unió Cristo no las separe tú esas tres van juntas y un problema muy grave que tenemos muchos en el sacerdocio yo pienso que Dios está queriéndome sacar de ahí hace tiempo y creo que algo ha logrado conmigo es que muchos creen muchos hermanos míos en el sacerdocio creen que el fruto el fruto apostólico es el resultado de una buena técnica una buena técnica oratoria una buena técnica en los medios una buena técnica pastoral una buena técnica en las relaciones interpersonales que no que no calla no es fruto de una buena técnica si tú quieres el fruto en el modelo de Cristo el fruto es con sufrimiento y con ofrenda no separes esas tres entonces nosotros nos lamentamos pero mira cómo está el mundo ahora no se piense que Europa está peor que en todo eso no es cierto yo voy a decir aquí con gran dolor de mi alma que el país del mundo que probablemente tiene la peor ley de eutanasia es Colombia sí sí pero es que mucho peor mucho peor que todos los proyectos de ley que se han presentado en España que no son pocos mucho peor que el Reino Unido mucho peor que Francia la legislación colombiana sobre la eutanasia es lo peor es lo más asqueroso que hay o sea esto porque es que a veces se presentan las cosas como que Europa es lo más secularizado no es cierto no es cierto tiene sus cosas Europa y también tiene grandes virtudes y para mí tengo que Dios está fraguando santos santos de óptima calidad en un grupo de oración eso me pasó hace como 20 años más Dios mío soy viejo sí porque fue hace como 30 años en un grupo de oración el Señor dio una palabra profética y hablaba de las luces nuevas que venían para Francia y para España de los santos que Dios ya estaba preparando dad un poco de tiempo están creciendo están creciendo y saldrán a luz pero hay unos santos grandes que ya se están criando en este país yo no sé si estén incluso aquí en este retiro uno se ríe pero ahí están ahí están España ya está preparando una generación de santos no penséis que todo el mundo está feliz con lo que ve hay gente que está reuniendo fuerzas en Cristo y está aprendiendo lo que tiene que aprender y de aquí ya están saliendo yo me acuerdo un especial un artículo que me encontré no sé si fue en la Croix o alguno de estos periódicos católicos franceses fue una publicación francesa hablando sobre jóvenes algunos jóvenes grupos minoritarios de jóvenes católicos en Francia unos muchachos así como de oro en su oración en su pureza Dios tiene santos en todas partes pero no se nos olvide que es con sufrimiento ofrenda para que haya fruto y creer que el fruto va a venir simplemente de una técnica de una estrategia no los planes pastorales hay que hacerlos claro hay que hacer planes pastorales un obispo por ejemplo le toca hay que hacer planes pastorales pero que nosotros pensemos que una estrategia que un plan que unos recursos tecnológicos eso no es cierto eso no es cierto la estrategia de Dios está a la vista aquí la tenéis este es el modo de Dios así funciona y cuando nosotros los sacerdotes queremos reemplazar con relaciones humanas con tecnología digital con planeación pastoral lo que no hay en amor y en sacrificio no funciona ahora si tú tienes sufrimiento y tienes ofrenda y además sabes utilizar los medios como decís aquí miel sobre hojuelas pero empieza por donde es el árbol se sostiene en la raíz no se sostiene en las ramas no se sostiene en las flores la flor tiene su lugar pero tú no puedes parar un árbol en flores el árbol está parado donde tiene que estar parado está sostenido donde tiene que estar sostenido y las raíces son el sufrimiento y la ofrenda el sufrimiento y la ofrenda entonces pues hay que sufrir en sus memorias en sus apuntes autobiográficos comenta Teresa Teresa de Jesús claro comenta de un cierto predicador que estuvo en alguno de los monasterios ella ya sabéis que estaba fundando monasterios cuando no tenía nada que hacer decía pues voy a fundar otro monasterio a ver que hago este fin de semana pues hagamos otro monasterio bueno en uno de esos estuvo un maravilloso predicador cuyo nombre no menciona ella no si lo menciona pero soy yo el que no me acuerdo entonces dice que tal padre dice y habló de los sufrimientos y los puso en tal lugar y los puso en tal lugar que quedamos todas se refiere a las monjas claro que quedamos todas con ganas de padecer es que cuando se empieza a entender lo que es la cruz mira es un cambio de mentalidad muchos de nosotros hemos tenido experiencias de conversión ya os he contado lo mal que yo me porté en los comienzos de mi vocación esa es una vergüenza que me acompañará toda la vida pero claro ya lo digo con paz y uno dice yo me convertí yo hice tal retiro y esa fue mi conversión pues yo te quiero decir que conversiones hay más de una y que la conversión definitiva es la conversión a la cruz esa es la conversión definitiva en su juventud tuvo esa conversión que esto es cosa como de milagro tuvo esa conversión aquel fraile maravilloso San Juan de la Cruz de hecho cuando él escoge el nombre porque se lo escogió él cuando él escoge el nombre él sabía lo que estaba escogiendo y estas palabras son de Juan de la Cruz querer llegar a estos frutos es de muchos se refiere a los dones espirituales se refiere al posgrado de la espiritualidad querer llegar a estos dones es de muchos querer los medios para llegar a ellos es de pocos porque nosotros queremos el fruto pero lo queremos sin sufrimiento y lo queremos sin ofrenda y no funciona no funciona llegar a amar el padecer eso es de muy pocos pero si lo hemos encontrado claro que ha existido claro que ha existido cuando leí una de las primeras biografías que leí de nuestro fundador Santo Domingo de Guzmán de tantas cosas tan lindas que se dicen de Domingo una que que me sacudió y me sigue sacudiendo es que cuando sufría se le veía más alegre en particular cuando estaba enfermo a la mayor parte de nosotros la enfermedad nos deprime la enfermedad nos anula incluso la enfermedad nos disgusta nos produce rabia uno siente rabia porque no estoy bien porque no puedo dormir bien porque no puedo comer nada todo me hace daño porque tengo como decía por allá un viejito en mi pueblo porque tengo que despertarme y empezar a ver ahora que me duele a ver a ver cuál es el dolor de hoy y luego decía lo que no duele no funciona pero hay gente que llega a eso hechos de los apóstoles capítulo 4 buscad buscad en hechos de los apóstoles capítulo 4 lo que hace el espíritu santo y esto por favor que lo oigan mis amados hermanos carismáticos que bien sabéis cuánto le debo y cuánto amo la renovación pero esto que lo oigan los carismáticos mira recibieron el espíritu santo eso está en el capítulo 2 en el capítulo 3 está el milagro de la curación de un paralítico de nacimiento aprovechando la ocasión de la curación el apóstol san pedro bendita sea su memoria predica en el templo y no le gustó ni poquito a los sumos sacerdotes la predicación que hizo pedro en el templo que predicó predicó las dos bueno dijo muchas cosas pero las dos principales fueron esto que está sucediendo esto que está sucediendo empezó con la muerte que ustedes le dieron a cristo porque ya pilato lo iba a soltar y ustedes hicieron que lo matara o sea que pedro hace una denuncia del pecado del pueblo con motivo de la curación del paralítico llamando a conversión aunque sé que obrasteis por ignorancia y vuestros jefes lo mismo pero eso lo está predicando Pedro en el templo y luego dice que si este se refiere al paralítico si este se presenta así hoy entre vosotros es por el nombre que lo sepa toda la casa de Israel es por el nombre de Jesús que fue resucitado o sea que predica el pecado del pueblo y la resurrección del señor ninguna de las dos cosas le gustó a los sumos sacerdotes porque ellos quedaban como responsables de la muerte de Cristo y ellos quedaban como los incrédulos porque recordar que los saduceos los sumos sacerdotes no creían en la resurrección entonces culpables pues los mandan a encarcelar los amenazan los azotan en el capítulo cuarto de hechos de los apóstoles se nos dice esta frase sorprendente después de uno de esos azotes que yo no sé si fue el de los 40 menos uno pero creo que no porque lo hubiera dicho es un castigo muy típico de los judíos después de que los azotan nos dice la escritura y salieron felices de haber padecido por el nombre del señor o sea que Dios lo da o sea que es verdad o sea que hay gente que si ama la cruz que muchos de nosotros empezando por mi hemos sido unos grandes mediocres que en todo es a quitarle a quitarle el embate a la cruz que no me toque por aquí que no me toque por allá que no me llegue que no me llegue que no me llegue queremos que Cristo nos bendiga pero huimos de la cruz del que nos bendice entonces ellos salieron felices pero eso es incomprensible ya que hemos dicho varias veces que es incomprensible con la ayuda del señor entremos a la última parte de esta conferencia tratemos de comprender lo incomprensible con la ayuda de Dios tratemos de entender un poquito porque así como Dios es incomprensible pero no perdemos el tiempo tratando de entender sus caminos así la cruz que es don de Dios es incomprensible pero tratar de entenderla no es tiempo perdido entonces acerquémonos acerquémonos a este misterio que tiene sufrimiento ofrenda y fruto y tratemos de entender algo en medio de esta espesura como la llamaba San Juan de la Cruz tratemos de entender algo la mejor manera creo yo de empezar a entender la cruz es recordar el paraíso porque el misterio de la cruz empieza en Génesis capítulo 3 texto que ya hemos citado que es el del pecado original hay una frase que ya he repetido muchas veces y que conviene decirla aquí de nuevo Dios expulsó a Adán y a Eva del paraíso pero nunca sacó a la serpiente la serpiente sigue en el paraíso el paraíso es ahora la casa de la serpiente Jesús solo utiliza la palabra paraíso una vez en su predicación cuando no había posibilidad de ambigüedad utilizó la palabra cuál fue ese momento en la cruz que le dijo que dijo el señor hoy estarás conmigo en el paraíso lo cual significa que después de la cruz si se puede hablar de paraíso pero después de porque cuando le dijo hoy estarás conmigo es después de que te mueras algo parecido le dijo la virgen maría a santa bernardica lo recordáis yo te haré muy feliz pero no en esta vida pero no en esta vida es muy parecido a lo que le dijo Jesús al ladrón arrepentido le dijo Jesús al ladrón arrepentido y estarás conmigo en el paraíso entonces uno empieza a entender algo de la cruz que nunca la entenderemos bien porque nunca se entenderá Dios ni nunca se entenderá ni su tamaño ni su modo de amor pero empezamos a entender algo cuando nos vamos a ese texto del paraíso porque en ese texto del paraíso entendemos que el paraíso es la casa de la serpiente porque eso que feo sobre todo que feo cuando nosotros pensamos que hay una tendencia continua en el ser humano a hacer paraísos y por eso no es casualidad que los lugares más deleitables para los sentidos son los lugares donde más hay serpiente que me estás entendiendo ¿no? me estás entendiendo lo que estoy diciendo entonces para no hablar de este país yo hablo del mío yo hablo de Cartagena de Indias Cartagena que también hay otra Cartagena aquí claro Cartagena de Indias Cartagena la de Colombia es el lugar turístico más conocido de mi país tiene de todo tiene historia arquitectura buena comida da playas que le encantan a la gente tiene prostitución a todo dar para el que tenga dinero y sepa buscar tiene el mercado de turismo sexual más espantoso de los más espantosos en seria competencia con lo que sucede en Cuba Cuba tiene otro mercado de turismo sexual repugnante Cartagena de Indias lo tiene la serpiente no ha salido del paraíso y es curioso porque mucha gente va a Cartagena me refiero a esta Cartagena de Indias mucha gente va a Cartagena y la palabra que le sale a la boca es esto es un paraíso para mí esa palabra no es nada grata nada pero nada desde hace mucho tiempo la palabra paraíso a mí me produce un poco de alergia casi ericipela a mí no me gusta nada esa palabra y apenas la comodidad empieza a subir y apenas el lujo asoma y apenas el placer saluda el buen cristiano toma medidas toma medidas si hay algo difícil en esta tierra es vivir en un paraíso es muy difícil y la única manera de vivir en el paraíso la han conocido los buenos jesuitas que predican sobriedad mortificación y caridad las tres defensas contra los paraísos porque acuérdate que la serpiente no salió del paraíso esa frase hay que grabarla sobriedad mortificación y caridad caridad con el prójimo caridad con el pobre el Papa Francisco ha predicado varias veces de eso de lo primero que él empezó a predicar ya siendo Papa fue eso pero es que él mismo lo ha vivido o sea él como jesuita él como jesuita lo ha vivido porque es muy propio de la espiritualidad jesuítica practicar esas tres sobriedad mortificación o asesis y caridad son las tres grandes defensas externas frente a los paraísos hay que defenderse del paraíso lo peor que puedes hacer si te toca vivir si te toca vivir en un paraíso fíjate el verbo cruzo si te toca vivir en un paraíso lo primero que tienes que hacer es defenderte y has de defenderte con sobriedad con mortificación y con caridad expliquemos un poco esas palabras para que se vea la sabiduría que tiene la cruz la sobriedad se conquista haciéndose muchas veces esta pregunta realmente yo necesito esto realmente yo necesito esto sobre todo eso tiene que ver con las compras el consumismo los placeres perfumes ropa tecnología autos casas mansiones paseos vacaciones placeres realmente yo necesito esto vivir en sobriedad es haberse preguntado muchas veces eso realmente yo necesito esto y hacer el ejercicio de cada vez necesitar menos esa es la sobriedad esa es una defensa contra el paraíso porque cuantas más cosas se conviertan en necesarias en tu vida más puertas para la serpiente que cuando yo hablo de puertas para la serpiente no es solo puertas que te ataquen a ti o puertas desde las cuales te ataque la serpiente a ti te estoy hablando del ataque a tu familia porque pasa este fenómeno que yo lo he visto muchas veces y en muchas partes también en mi amada Irlanda pasa esto que hay personas que crecieron digamos en un ambiente llamémoslo clase media una cosa muy estándar pero la vida les sonríe empiezan a tener buenos ingresos y uno no se da cuenta de como siempre el apetito se vuelve más grande que el pan entonces el que tiene un coche ya considera que es necesario otro el que tiene una casa ya cree necesaria otra el que encontró una pieza fina de ropa ya considera que necesita otra y después de que los papás se suben a ese tren de una vida con lujo los hijos se crían en ese lujo y los hijos criados en el lujo son hijos idólatras y les saldrá su idolatría tarde o temprano un país donde yo he visto muchísimo es es en los Estados Unidos donde he tenido que ir muchas veces a predicar mira yo he conocido el caso de papás y mamás que llegaron además llegaron ilegales esa fue su situación llegaron sin nada y después de partirse el lomo trabajando en 20 años tienen una posición muy desahogada tienen a los hijos estudiando en un muy buen college una buena universidad los papás entraron a Estados Unidos con el rosario en la mano invocando a la guadalupana llorando de miedo suplicando misericordia pegados de Dios los hijos ya no creen en Dios no necesitan de Dios se le dejó abierta una ventana a la serpiente es que la serpiente no solamente va a por ti la serpiente va a por tus hijos y hay papás que creen no yo estoy bien yo estoy bien yo sigo en mi misa yo sigo bueno pero tus hijos se acuerda de que el examen del papá son los hijos el examen del papá son los hijos el examen de la mamá son los hijos el examen del sacerdote son sus feligreses hay santos entre los que te escuchan hay santos si no estás haciendo santos ¿para qué te hiciste sacerdote? es así de sencillo así de claro entonces la sobriedad la sobriedad no se conquista de un golpe bueno tenemos un caso en la historia de la iglesia de alguien que entró en sobriedad mortificación y caridad de un golpe que fue San Antonio Abad eso lo cuenta San Atanasio en la biografía de San Antonio San Antonio Abad siglo III pero vamos a decir que esa es la excepción la mayor parte de nosotros solo llegamos a la sobriedad a través de un proceso y es un proceso de despojo progresivo hay una enfermedad que se está extendiendo en todo el mundo también en mi país pero es que tengo una amiga psicóloga no sé si os he contado que yo vivo rodeado de psicólogos por todas partes una amiga psicóloga muy buena muy buena una joven mujer excelente excelente yo la recomiendo mucho le ha hecho bien a mucha gente vino precisamente a España ha vivido aquí aquí hizo su maestría o no sé algún estudio es acá me contaba ella que poco a poco se va extendiendo en el mundo una enfermedad que se llama acumuladores en inglés llaman eso hoarding acumular nuestras casas se están convirtiendo en bodegas acumular 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 uno de los muchos humoristas muy buenos que tiene este país decía a mí me encantan los humoristas de aquí me encantan decía mira una maleta él decía refiriéndose a los viajes decía una maleta no se llena de ropa una maleta se llena de por si acaso pero entonces resulta que nosotros no solamente estamos llenando las maletas estamos llenando nuestras casas de por si acaso y el por si acaso el por si acaso es una expresión de falta de sobriedad entonces no se llega a la sobriedad a la sobriedad no se llega de un golpe a la sobriedad se llega solamente preguntándose muchas veces de verdad necesito esto pero de verdad necesito esto todo el mundo considera que el año entrante estará dos tallas menos entonces ese jersey que no me queda porque seamos sinceros no me queda se guarda por si acaso entonces la sobriedad la sobriedad solo se conquista haciéndose muchas veces esa pregunta un sacerdote en esta cuaresma pasada propuso un desafío sabes que ahora la gente está en las redes con que el desafío el desafío entonces mira este desafío tan interesante para que veas que hay sacerdotes con una creatividad del Espíritu Santo entonces decía este sacerdote te voy a proponer este desafío para cuaresma tú sales de casa para distintas cosas hacer la compra o lo que sea tú sales todos los días hazte este propósito cada día que salgas de casa vas a sacar algo que realmente no necesitas si está inservible 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 pues a tirarlo y si sirve de algo a donarlo no vender a donar un desafío interesante entonces son 40 días desocupando la casa son 40 días sacando cosas ese es un ejercicio de sobriedad y un cura otro cura creativo porque es que hay sacerdotes magníficos en Estados Unidos mira esta campaña que hizo que yo me reí cuando supe esa campaña campaña también de cuaresma para esta cuaresma dice este padre una parroquia clase media alta para esta cuaresma vamos a hacer una campaña de compartir bienes y la vamos a hacer de esta manera en este año sacad de vuestras casas cosas que habéis comprado y nunca habéis utilizado yo me reí cuando oí eso dije pero a ver como así oye y empiezan a llegar electrodomésticos computadores ropa que la gente compró y nunca se puso lo que nunca usaste pero si compraste en nuestras casas hay muchas cosas que según la expresión de San Basilio son robos decía San Basilio lo que tienes y no usas lo robaste al pobre oye es que esos padres de la iglesia esos si sabían predicar entonces hay que practicar la sobriedad la sobriedad es el arte de desocuparse el arte de desocupar la vida lo chistoso y lo irónico de como somos los seres humanos es que uno oye esto en un retiro espiritual y la gente oye esto y dice duro es este lenguaje quien puede soportarlo pero luego aparece una decoradora japonesa y te dice a practicar minimalismo y la gente le paga 12 mil euros a la decoradora japonesa para que le enseñe como hacer lo mismo que por 150 euros te dijeron en el retiro que es lo mismo es lo mismo entonces entonces esa es la sobriedad os doy otro consejo de otra señora norteamericana ella se dio cuenta que ella estaba gastando mucho como tenía más o menos un ingreso es que ese es el problema que tenemos ingreso tenemos con que entonces esta señora se dio cuenta que estaba comprando una cantidad de cosas como las que dijo el cura aquel que nunca se abren mira ese sacerdote creo que alcanzó incluso a recoger en esa actividad alcanzó a recoger lavavajillas o lavaplatos de esos eléctricos que estaban sin abrir porque compramos así entonces mira esta señora daba este consejo ella decía como yo soy consciente de que soy una compradora compulsiva porque muchas personas alivian las tensiones internas y las depresiones comprando son compradoras compulsivas como yo me di cuenta que yo estaba gastando de una manera absurda que había ropa que se me dañaba en el closet en el armario se me dañaba entonces dije esto voy a tratar de controlarlo no me funcionó mucho entonces le puse números al asunto y eso si me funcionó ¿cuáles son los números? ella decía por cada 100 dólares que valga alguna cosa no es una cifra pequeña por cada 100 dólares que valga una cosa aplazo la decisión un día entonces resulta que salió un superordenador que vale en esa época valía 850 dólares tampoco es un precio del otro mundo para ser un ordenador como vale 850 no lo compro cuando tengo el impulso tengo que esperar y como se se aproxima a la cifra mayor tengo que esperar 9 días si a los 9 días sigo pensando que realmente lo necesito ahí lo compro es decir es aplazar el acto aplazar el impulso para tratar de trabajar en la sobriedad luego viene la mortificación esa es más difícil la mortificación en vida espiritual se divide en mortificación activa y pasiva mortificación pasiva es el buen hábito buen hábito de acoger con sencillez de alma y con espíritu de ofrenda ya apareció la palabra ofrenda acoger con sencillez de corazón y espíritu de ofrenda lo que me contradice lo que me molesta esa es la purificación o mortificación pasiva entonces por ejemplo voy en un atasco de tráfico ¿qué hago? entonces voy a vivir eso con espíritu de ofrenda es ofrecer ofrecer una y otra vez por ejemplo con los alimentos con las distintas incomodidades que se presentan pero luego también hay mortificaciones activas que requieren una cierta prudencia y educación pero que también son importantes las más sencillas mortificaciones activas tienen que ver por ejemplo con comodidades a las que uno renuncia o con pequeños placeres a los que uno renuncia voluntariamente y recomiendan los autores que saben de esto en la medida de lo posible que sea algo tan discreto que nadie lo note el espíritu de mortificación mantiene el tamaño del ego manejable porque hay egos que se vuelven inmanejables en términos de arrogancia en términos de exigencia como puede uno saber si el ego está adquiriendo un tamaño inmanejable bueno el criterio que nos da el papa ya sabéis que el papa es supremamente práctico para estas cosas el criterio que nos da el papa es muy simple examina cuantas veces al día utilizas palabras como las siguientes discúlpame perdona me equivoqué hazme el favor te agradezco mucho parece simple cortesía y cualquiera diría ay pero un papa enseñándonos eso pues yo que le veo una gran sabiduría a eso te sorprenderás el día que hagas una lista de las veces que dijiste la palabra gracias hay personas que no agradecen nada nada y parece una tontería pero tiene un contenido espiritual muy profundo esa recomendación porque el que no agradece nada cree que todo el mundo le debe y que se merece todo entonces aprender a agradecer desde lo más sencillo agradecer la anécdota que siempre cuento sobre esto de agradecer es la de un taxista que me llevó a mi convento para mí lo más normal cuando llego al lugar de mi residencia le pago y le digo lo más normal muchas gracias él me detiene un momento y me dice padre yo le quiero agradecer que usted agradezca porque mucha gente no agradece y mira me soltó esta frase que me quedó bien guardada dice él hay gente que cree que porque tiene el billete o sea el dinero hay gente que cree que porque tiene el dinero ya tiene el viaje o sea el recorrido hay gente que cree que porque tiene el billete ya tiene el viaje y decía él que por eso la imagen se me quedó grabada ya quisiera yo verlos montarse en ese billete a ver si los va a llevar agradece agradece el eco crece se dice que cuando una persona está en este planeta a lo largo del día la estatura decrece ahora normalmente el proceso se detiene o sea no tenemos que volvernos todos más o sea que cuando luego uno se acuesta es un tema de la columna de la columna vertebral entonces durante el día si a ti te miden por ejemplo recién despertado recién despierto te miden vamos a suponer que mides metro setenta pero si luego te miden a las seis de la tarde mides metro sesenta y nueve metro sesenta y ocho o sea perdiste perdiste estatura ¿por qué? pues porque los discos intervertebrales tienen una cierta flexibilidad cuando tú te acuestas eso se distiende cuando pasas el día de pie o en posición vertical eso se achica un poco entonces eso quiere decir que la estatura crece todas las noches solución para muchos vivir acostados bueno ese es un chiste malo pero lo que quiero decir es que así como de noche nuestra estatura crece todas las noches el ego crece el ego crece y todas las noches hay que recortarlo como la mala hierba que toca estarla quitando y la mortificación es la podadora del ego escribe eso que te conviene la mortificación es la podadora del ego porque el ego crece todos los días y uno cree que se merece todo porque soy el sacerdote me lo merezco porque tengo mis papeles me lo merezco porque soy de tal raza me lo merezco porque ya hice el doctorado me lo merezco todas esas son excusas de nuestro ego para seguir inflamándose padecemos de inflamación crónica del ego la mortificación es el desinflamatorio del ego tanto la mortificación pasiva que es soportar la contradicción la incomodidad incluso la calumnia incluso la persecución eso recorta recorta tu ego en la cruz hay tan poquito espacio que solo cabe el amor no cabe el ego por eso o tienes ego o tienes cruz hay que sacrificar el ego para caber en la cruz la cruz es demasiado estrecha mírala es demasiado estrecha entonces necesitamos mortificación porque la mortificación es la que peluquea el ego la que deshierva el ego la que desinflama el ego y luego necesitamos la caridad ¿por qué? necesitamos la caridad con el prójimo para evitar la tentación de la soberbia espiritual y la soberbia espiritual es esa tentación suprema que padeció un santo amado de mi familia y mío llamado Martín de Porres San Martín de Porres San Martín de Porres de tal manera abundó en experiencias místicas es de estos pocos santos de los que se cuenta que fue favorecido con Dios con el don de levitación se ponía a orar y levitaba se ponía a orar y levitaba curaciones bilocación visiones era un hermano cooperador él era religioso no sacerdote cuando empezaron a abundar todos esos dones entonces el demonio empezó a tentarlo con la soberbia nadie tan santo como tú eres eres un esplendor de santidad para Lima la caridad que nos pone en contacto con el dolor del prójimo y por lo tanto también con nuestra impotencia porque no todo podemos solucionarlo en aquel que sufre la caridad nos guarda nos protege de esa soberbia espiritual además la caridad muchas veces nos va a poner en contacto con personas que más que destinatarios de nuestro amor son nuestros maestros a mí me pasa cada rato cada rato me pasa que nos guarda la soberbia espiritual que más he dicho que muchas veces la caridad más que lo que nosotros damos más que encontrar destinatarios encontramos maestros hay una historia y con esto quiero terminar hay una historia muy bella de Teresa Santa Teresa de Jesús estamos muy teresianos hoy que me disculpe Santa Catalina pero voy a hablar es de Teresa de Calcuta Teresa de Calcuta sabía que unos vecinos la estaban pasando muy mal y pasaban realmente hambre entonces ella fue con una donación que les hicieron fue con un tazón grande de arroz alimento muy apreciado en esa región un tazón grande de arroz para esa señora de ese hogar donde pasaban tanta hambre y entró y esta señora le agradecía gracias hermana gracias gracias pero no entró el arroz a la casa sino que salió con el arroz donde otra vecina y le dice que está haciendo y dice es que ella pasa más hambre que yo ella pasa más hambre que yo mira las lecciones que nos dan muchos de los necesitados nos hacen recordar lo que dijo Cristo lo que hicisteis a uno de estos mis humildes hermanos a mí me lo hicisteis palabras que hay que entender como anuncio de la presencia del Señor en muchas personas muy humildes los que están sufriendo mucho incluyendo los discapacitados los que padecen enfermedad mental ese acercarse al que sufre no solamente te hace bien porque te permite amar no solamente te hace bien porque te saca de tu pequeño círculo no solamente te hace bien porque te muestra tu impotencia porque muchas cosas no vas a poder resolver sino que también te hace bien porque encontrarás más de un maestro como Teresa de Calcuta encontró maestra en aquella mujer generosa entonces ¿cuáles son los tres grandes antídotos contra el paraíso? ¿tú te acuerdas que el Génesis dice que Dios puso un querubín con una espada de fuego y yo de niño me acuerdo yo de niño me acuerdo que yo pensaba que bravo que estaba Dios que no los dejó volver al paraíso no es bravo es amoroso si Dios puso ese querubín con la espada de fuego no es por rabia es por caridad es como si él nos dijera con toda la ternura del papá más amoroso es como si nos dijera hijo amadísimo amor mío no es tu lugar no va a ser ahí ahí no es esa espada de fuego que quiere a toda costa que nosotros no entremos al paraíso nos está guardando de la serpiente y no se nos olvide la advertencia de Pablo en primera corintios 7 queda como solución dice la presentación de este mundo se acaba queda como solución que los que compren como si no tuvieran los casados como si no lo estuvieran los que disfrutan de este mundo o sea los del paraíso no dijo pero hubiera podido decir Ibiza Mallorca los que disfrutan de este mundo como si no disfrutaran de él entonces el cristiano es muy sobrio muy sobrio y el cristiano es mortificado y el cristiano es caritativo y de esa manera vamos a ver si encuentro aquí fácil y de esa manera el cristiano le está mostrando todo el tiempo la cruz al mundo y al demonio y a la carne todo el tiempo todo el tiempo nosotros vivimos así con la cruz así pero no con miedo claro sino con la certeza de que ahí está nuestra victoria con esa certeza repito lo que dije hace un rato la cruz nadie la entiende pero cuando uno hace estas reflexiones un poquito de luz llega y sobre todo uno se da cuenta que es bendición y que si Jesús dijo el que no cargue con su cruz no puede ser mi discípulo no lo dijo porque tuviera ningún tipo de rabia con nosotros es puro amor es diciéndonos ahí va a estar tu salvación gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo amén